La situación es la siguiente. Y es que tenemos una directora, Joanne Fernández Inver, desde casi 12 años trabajando como directora interina, con una excelente labor y experiencia. Incluso participó en una escuela de director en Santo Domingo. Incluso le han dado méritos a su trabajo. Nosotros tenemos la situación de que aparece otra persona hace muchos años por ella, pero ahora nosotros pensábamos que eso lo habían arreglado, ya que en un encuentro, cuando aparecieron maestros en los primeros tiempos o los primeros días, maestro bloqueado, nosotros fuimos a hablar con Vivian Valle, en ese entonces era la encargada de recursos humanos en Santo Domingo, y ella dijo que esa situación no podía estar así, que la iba a arreglar, ya que le presentamos la persona que era la que tenía como directora de este centro. Pues ahora nos damos cuenta, mediante un documento que le hemos otorgado a ustedes, de que aún esa persona, María Virgen Acosta, es la que funge como directora aquí de Dos Tandas en Abel Aranda Olivier. Es bueno recalcar que esa persona nunca ha venido aquí, la directora que nosotros reconocemos, que ha estado trabajando, Joan Né Fernández, y que esa persona está cobrando por el trabajo que hace nuestra directora. Maestra, ¿cómo que cobra dos tandas si en este centro solamente hay una tanda extendida? Eso es algo que nosotros no nos explicamos, porque tenemos varios años ya haciendo jornada extendida, y no de dos tandas, de dos oportunidades no. También tengo conocimiento, según lo que yo, llegó a mis manos, de que también ella es coordinadora de prepara. Aquí no hay prepara, en la noche sí hay escuela de noche para adultos, pero no tenemos prepara. ¿Aproximadamente de cuánto figura en la nómina el sueldo? El sueldo de la maestra, bueno, yo vi un número de 71 mil y algo ahí. O sea que lo que nuestra directora está trabajando, esforzándose, dejando sus últimos años, porque ella tiene sus años ya en el Ministerio de Educación, pues es otra persona que se lo está ganando. No sé la vida de la otra persona, pero sí sabemos la vida de nuestra directora. Gracias. 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 Gracias.